Riego por canales, solamente aquí no hay riego danificado aparte de los de las agrícolas que ellos riegan por riesgo danificado que comunan el nago. No, el conocimiento lo tengo hace muchos años, pero no tenía una capacitación necesaria. El 100% lo afectó totalmente, lo que hoy día vemos es todo por el temporal que destruyó el 90% de todo lo que se podría, a ver, ¿cómo le puedo explicar? Hoy día no estaríamos en la situación que estamos viviendo por el tema del temporal. En algunas partes, en algunas agrícolas, y lo que se acumula en el tiempo de... solamente en el invierno, en el tranque que es en Barciancoa, y nada más, solamente eso. Para todo lo que es cultivo en general, las hortalizas, que este sector es uno de los sectores más hortaliceros que tenemos nosotros en este sector, el canal Pando, es mucha hortaliza, y que hoy día están sufriendo un daño muy grande por el tema de la sequía. Gracias. 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 Gracias.